Y aún estoy aquí, pero algo no es igual El aire se transforma en algo parecido al mar Y en esa densidad, yo soy parte del mar Yo soy la ola, soy el agua, el pez y la sal Siempre vuelvo a mí El río busca el mar cuando tú estás aquí Puede ser que al final el cambio de estación Yo te busque en el mar Eres como la noche, callada y constelada Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo Me gustas cuando callas, porque estás como ausente Distante y dolorosa, como si hubieras muerto Una palabra entonces, una sonrisa basta Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!